La Defensoría salió a la calle a preguntarle a los bonaerenses cuántos saben de sus derechos a la hora de alquilar. Sí, actualmente estoy con un problema porque tengo que renovar el contrato y no sé si tengo que pagar de vuelta el depósito. No, problemas en sí no, por ahí no estar de acuerdo en la fijación de los montos de actualización del alquiler, eso sí. No, con el propietario, con el propietario no, sí con el departamento, a veces no está en Estado, hay muchas cosas que nos hacen cargo los responsables, el dueño y muchas cosas, expensas extraordinarias y demás que sí, a veces no las quieren pagar y terminamos pagando nosotros los inquilinos. Sí, sí, se me rompió el techo y me caía agua y nunca me lo arreglaron. Estuve averiguando un poco pero en profundidad no, la verdad que no. Sí, pero ahora con esto de que cambian las leyes y eso es difícil mantener el... Primero tenés que hacer el depósito, ahora te dicen que no, eso es medio bolonqui. A veces sí, más o menos. La verdad no, la verdad no conozco, más allá de los reglamentos que ponen las distintas inmobiliarias en cuanto a comisiones, en cuanto a honorarios y eso, pero como inquilina no sé qué derechos puntualmente tengo. Algunos sí, quizás no esté al tanto de todos, pero sí. Sí, conozco varios, sé que ahora se está remodelando bastante el tema de los depósitos, paradas inmobiliarias, esas cosas, sí, conozco bastante. No, la verdad que no, ni idea. No, la verdad que no, ni idea.